Vicentino Ferreira Mose para la Villa Deportiva Impacto Deportivo Bueno amigos, 1 a 1 Se sigue sumando Se podría haber ganado, ¿no? Con Barrio Parque acá de local Sí, la verdad que sí Venimos con una racha de empate En los últimos dos partidos también empatamos 1 a 1 Pero bueno, hoy queríamos demostrar un poquito más Pero no sé yo Queríamos sumar de local Porque era un partido más o menos ganable Pero lástima que Que nos vacunaron en el primero Y después no pudimos remontar más ¿Qué faltó para llevarse el triunfo? ¿Ser un poquito más eficaces? Porque tuvieron las chances Y yo creo que Por el desgaste físico que venimos teniendo Hace bastantes partidos Ya que venimos jugando 3 partidos en 15 días, creo Se notó mucho el desgaste físico a la hora de correr Y marcar a los jugadores ¿Expectativas para lo que viene? ¿Objetivos? El torneo es larguísimo Van solamente 4 o 5 fechas Y la verdad que nos vemos muy bien como plantel Recién nos conocemos este año Pero bueno, tenemos expectativas de llegar a la punta Y demostrarle a los más grandes Que bueno, somos muy fuertes ¿Metas personales? Y llegada primera de cualquier club Tanto acá como Carlos Paz O lo que sea Pero sí jugando al fútbol y disfrutándolo Siempre con el apoyo de tu familia Lo vimos ahí a tu madre Sí, sí, con el apoyo de mi viejo De ambos dos Y bueno, muchas gracias a mis amigos Saludos, animal Y gracias por la nota Le mando saludos a mi familia Y a mis amigos que siempre están Y bueno, a los compañeros Vicentino, a descansar amigo Muchas gracias Muchas gracias a vos Nos vemos